Que bonito todo, sobre todo verla Espero que la que siga con la que vaya a cantar ahora no la quiera tanto como me quería Gracias Nos hizo falta tiempo Nos comimos Al tiempo Aquel vino que probamos Se fue de nuestras manos Nos hizo falta el tiempo De caminar la lluvia De hablar un año entero De bailar tu y yo bolero Mira que hizo falta tiempo Mucho tiempo Donde la lluvia Donde la lluvia No hizo falta tiempo Para andar en la playa Inventar una aventura Dedicarse a la locura Dedicarse a la locura Que nunca me vistieras Que me abrazo Que no consintieras Que en verdad Me conocieras Mira que hizo falta tiempo Con mucho tiempo No va a hacer falta Ahora denle gracias a Dios Ahora denle gracias a Dios Que no tengo el tamaño de Nelson Porque hubiera sido terrible Porque hubiera sido terrible Gracias a Dios Mucho tiempo Mucho tiempo Por vivir Por vivir Por vivir Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias a todos Gracias 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 Chapacos Regresamos